lectura del libro de jeremías hay de mí madre mía que me engendraste hombre de pleitos y controversias con todo el mundo ni he prestado ni me han prestado y todos me maldicen cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre fue pronunciado sobre mí señor dios del universo no me senté a disfrutar con los que se divertían forzado por tu mano me senté solitario porque me llenaste de tu ira porque se ha hecho crónica mi llaga y mi herida resistente e incurable tú me has vuelto arroyo engañoso de aguas inconstantes entonces me respondió el señor si vuelves te haré volver a mí estarás a mi servicio si separas lo precioso de la escoria yo hablaré por tu boca que ellos se conviertan a ti no te conviertas tú a ellos frente a este pueblo te pondré como muralla de bronce inexpugnable lucharán contra ti y no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte y salvarte oráculo del señor te libraré de manos de los perversos te rescataré del puño de los opresores palabra de dios salmo responsorial dios es mi refugio en el peligro líbrame de mi enemigo dios mío protégeme de mis agresores líbrame de los malhechores sálvame de los hombres sanguinarios dios es mi refugio en el peligro mira que me están acechando y me acosan los poderosos sin que yo haya pecado ni faltado señor sin culpa mía avanzan para acometerme dios es mi refugio en el peligro estoy velando contigo fuerza mía porque tú o dios eres mi alcázar que tu favor sea adelante o dios y me haga ver la derrota del enemigo dios es mi refugio en el peligro pero yo cantaré tu fuerza por la mañana aclamaré tu misericordia porque ha sido mi alcázar y mi refugio en el peligro dios es mi refugio en el peligro y tañeré en tu honor fuerza mía porque tú o dios eres mi alcázar dios es mi refugio en el peligro lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a la gente el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas y al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra palabra del señor paz y bien si jesús es tu tesoro entonces has encontrado la felicidad que es lo que buscas en esta vida en la vida corremos tras muchos tesoros que al final se desvanecen como el agua entre los dedos tesoros de fama fortuna prestigio pero esto no llena el corazón en realidad el tesoro que realmente vale la pena en dar la vida en sufrir y morir y dejarlo todo renunciar a todo es jesús encontrar a jesús es el tesoro que nos cambia la vida porque no vamos tras dicho tesoro muchos desconocen de su existencia por ello la necesidad de evangelizar para dar a conocerlo otros creen que conocer dicho tesoro y se conforman con lo poco que han experimentado con él otros no se arriesgan a dejarlo todo por quedarse con ese tesoro que es jesús creen que van a perder más que ganar entonces se quedan con la incertidumbre y no arriesgan y podemos encontrar muchos motivos para no ir tras este tesoro que es jesús has encontrado dicho tesoro que es jesús piensas dejarlo todo venderlo todo para ganar aquel tesoro en la primera lectura jeremías experimenta este tesoro en dios cuando dice cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque tu nombre fue pronunciado sobre mí dios del universo aquí podemos ver una de tantas experiencias cuando alguien encuentra el tesoro que es dios el tesoro que también se manifiesta en jesús su hijo oremos virgen maría ayúdame a encontrar este tesoro que es jesús en cada acontecimiento de mi vida que no me ilusione con otros tesoros falsos que pasan y no llenan el corazón ofrezcamos nuestro día dios padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu hijo jesucristo que siga ofreciéndose a ti en la eucaristía para la salvación del mundo que el espíritu santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor con maría la madre del señor de la iglesia te pido por las intenciones del papa con san jose obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo diciendo sobre ti cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día y que tengas un santo día y que tengas un santo día